Cada semana una tragedia nueva. El pasado viernes 18 de noviembre una lancha que transportaba a 30 migrantes irregulares, entre ellos 21 de nacionalidad ecuatoriana, se hundió en el Pacífico, en territorio mexicano. Al parecer no tenían coyoteros, no tenían coyoteros, porque ellos empiezan el viaje por tierra, Colombia, cruzan el estrecho de Darien, suben por Panamá, cruzan toda Centroamérica y llegan por supuesto hasta la frontera sur en Chiapas, en donde está Tapachula. Y de Tapachula lo que quieren hacer es bordear los controles fronterizos que son estrictos en México y se lanzan desafortunadamente por el mar y sucede esta tragedia. Iban hacia los Estados Unidos. Según relato de los sobrevivientes, la embarcación se quedó sin combustible en alta mar y las olas la hundieron. Son siete los ecuatorianos que están desaparecidos, cinco menores de edad y dos ecuatorianos mayores de edad. Y obviamente también hay un ciudadano cubano que está desaparecido. El resto de ecuatorianos han sido ya rescatados, fueron rescatados por pescadores de la zona y actualmente están en San Pedro de Tapanatepec, en Oaxaca. Según el representante de la organización privada 1-800-migrante.com, los compatriotas desaparecidos son oriundos de Guaranda y Quito. En Ecuador, entre el dolor y la desesperación, sus familiares piden ayuda para encontrarlos. Por apurado, diciendo que no hay trabajo aquí, ese fue en enero, nada. Por si hace por camino, nosotros queremos que ayude a este gobierno. Saber si están vivos o muertos, no podemos estar con esta insortidumbre. Que nos ayude siquiera a hacernos llegar el cuerpo de mi hermano. Mi hermano es Jonathan Lumbi, él era un menor de edad. Por su parte, la Cancillería ecuatoriana, a través de un comunicado, afirma que tomó contacto con algunas de las familias de los migrantes. Sin embargo, desde Estados Unidos, William Murillo señala lo contrario. No escuchamos por parte de las autoridades, ni mexicanas ni ecuatorianas, un pronunciamiento sobre este naufragio. 72 horas ya que han pasado desde el viernes y cada hora que pase es peor. Entonces, realmente las oportunidades para que se las encuentren vivos estos niños con el pasar de las horas es mucho más complejo, mucho más difícil. ¿Y qué decir de las acciones para combatir la migración irregular? Desde más oportunidades de empleo, seguridad y más, un asunto realmente profundo. Nos va a tocar a nosotros iniciar acciones ya desde el extranjero para que el Estado asuma su responsabilidad y su rol de protector, pero para los niños que son las principales víctimas del tráfico ilegal de inmigrantes en este caso. Liliana Llanes Unción Televisión